Les saludamos desde la sede del Registro Nacional de las Personas en donde se produce este espacio En el que le informamos de lo más relevante del acontecer y de las acciones que impulsa el RENAP Para atender a los guatemaltecos, si usted necesita efectuar un trámite en el RENAP Lo invitamos a conocer horarios de atención y requisitos en nuestras páginas oficiales De Facebook, Twitter, Instagram y Youtube en donde todos los días hay información de interés A continuación, los titulares de InfoRENAP GT En esta emisión, guatemaltecos tienen la tradición de visitar cementerios Y también la de poner el nombre Santos a sus hijos ¿Conoce los pasos para inscribir una defunción? No pierda detalle, le explicamos cómo se hace ante el RENAP Además, estadísticas reflejan que las inscripciones de defunción han disminuido en este 2022 Y en el segmento, guatemaltecos que dejan huella Fue un locutor, periodista, historiador y escritor guatemalteco Es recordado por su programa, La Calle Donde Tú Vives Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño Así una vida bien usada causa una dulce muerte Leonardo da Vinci Iniciamos este espacio para rendir homenaje a los guatemaltecos que dejan huella Y hoy hablamos del historiador guatemalteco Héctor Gaitán Alfaro Quien durante su vida de escritor Se dedicó a recopilar las costumbres, tradiciones, leyendas e idiosincrasia de Guatemala Lo invito a que conozcamos más de la trayectoria del señor Gaitán Alfaro Y el legado que dejó de nuestro país Como me lo contaron te lo cuento porque todo cabe en lo posible Fue una de las frases que marcó al locutor, periodista, historiador y escritor guatemalteco Héctor Gaitán A quien en este espacio se le reconoce como un guatemalteco que ha dejado huella Nació un 25 de enero de 1939 Hijo de José Luis Gaitán y Gabina Alfaro Estudió la primaria en la Casa Central Luego en la República del Perú y República de Uruguay Y posteriormente en el Instituto Nacional Central para Varones Pasados los años viajó a México donde hizo estudios de locución y periodismo En la Academia Novo en Monterrey Para luego regresar a nuestro país a estudiar una licenciatura de historia En la Universidad Francisco Marroquín A los 20 años empezó su carrera radial en Guatemala Acá cuenta sus inicios Yo pienso que lo mío es parte de lo cotidiano Lo que yo vi de niño en el barrio donde yo nací Las leyendas de la gente contaba Cuando éramos patojos de la abuela por ejemplo Que nos contaba el tío Carlos Nos sentaban ahí a los patojos En las tardes para contarnos leyendas O anécdotas de la ciudad de Guatemala Consecuentemente por ahí empezó la situación Luego me fui a México, estudié en México Y allá pues tal vez la nostalgia de la tierra Había un programa que se llamaba Nuestras Calles De origen, como te decía yo El programa académico más que popular Entonces yo pensé que cuando yo regresé a Guatemala Es un programa popular No tomando el pato, no creo que era completamente distinto Y ahí empezó Acá es donde tú vives Luego sacamos un semanario Y tú le hicimos grande Y empecé yo a escribir Fue reconocido principalmente por crear el programa La Calle Donde Tú Vives Con el tiempo incorporó a otros medios este formato Tales como diarios, televisión y libros impresos La primera radio fue La Voz de la Eterna Primavera Y continuó en un noticiero de la época Conocido como La Ventana al Pueblo Allí trabajó también en Radio Quetzal, Radio Humay y Radio Cristal En todas narraba historias de espantos Esta gran trayectoria le permitió a Gaitán ser parte de la emisora La Voz de las Américas Desde la cual invitaba a los radioescuchas a enviarles cartas con historias de espantos Que él leía en el programa Entre sus obras está La Calle Donde Tú Vives Con ocho tomos Hablemos de Guatemala Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala Los Presidentes de Guatemala Leyendas de vivos, espantos y aparecidos Memorias del siglo XX Historia de fusilamientos Y varias revistas Como las de leyenda de la tradición indígena Acá cuenta en qué se inspira Caitán obtuvo el primer lugar en el certamen crónica de la Ciudad de Guatemala Publicado en el diario La Hora Además ganó la estrella de plata Por parte de la Radio Nacional TGW Otorgada al mejor programa guatemalteco del año Obtuvo el primer lugar como mejor locutor nacional En el concurso SIG, la palabra De la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala Además tuvo el segundo lugar en el certamen Historias y Leyendas de América Tres primeros lugares en prensa, radio y televisión En el certamen Vuelo Histórico Y el premio La Dama de Plata Al mejor libretista del año Por estas razones Héctor Gaitán es un guatemalteco Que ha dejado huella Si marca al 1516 Usted se comunicará al Centro de Información del RENAP Donde un operador le atenderá Para resolver sus dudas O recibir sus sugerencias Hacemos una pausa Y regresamos en breve ¿Sabías que RENAP tiene una ventanilla de atención Que funciona a las 24 horas Y no cierra fines de semana A suetos o feriados? Está ubicada en la 11 calle 559 Zona 9 Capitalina Sirve exclusivamente para la inscripción de defunciones Más adelante Hemos preparado un comparativo Sobre las inscripciones de defunción Conozca cuáles son las estadísticas Del 2018 a la fecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!